y el título de record story aquí en el canal de youtube de song records hoy vamos a tener algo especial por varios motivos por el formato y porque es algo de la familia nuestra de la familia de song records en cuanto al formato ustedes reconocerán recordarán o si no por si no lo saben yo se los voy a recordar se lo voy a hacer saber cuando los formatos de vinilo de eso estamos hablando recordemos el simple de vinilo el simple de vinilo es de 7 pulgadas esta es este es el diámetro del simple de vinilo que todos recordamos tenía un lado a un lado b lo tiene todavía generalmente el lado a era el de difusión y el lado b era alguna cosa rara alguna rareza o alguna otra canción dentro del mismo álbum que se quería promocionar no y después está el formato clásico de vinilo el long play el más grande el de 12 pulgadas obviamente que hay algo intermedio hay algo entre 7 y 12 pulgadas tenemos el de precisamente 10 pulgadas y acaba de lanzar son récord precisamente este simple que es un simple porque tiene dos canciones una por lado de las violetas aquí tenemos un simple de 10 pulgadas un poco más pequeña la dimensión que el que les mostré recién obviamente el vinilo es precioso lo pueden observar aquí está y se trata nada más y nada menos de la banda que anteriormente a virus integraron dos amigos nuestros uno que ya está en otro plano y otro que está entre nosotros que es mario serra mario drum serra pero bueno vamos a disfrutar entonces de esta gran realización de son récords es en 45 revoluciones por minuto pasamos de las 33 a las 45 y vamos ya a darle play darle darle pista ponerle la púa al lado 1 es animate así sonaba la banda de federico moula en 1979 en la batería nuestro querido mario serra ya experimentado en esa época se unió a fede moura y formaron las violetas también se encuentra aquí también formó parte de las violetas nuestro madrid en bajo y el hermano de mario ricardo serra conocido a no vainas mister vainas por nosotros como el gordo el gordo el gordo serra también en guitarra anímate suena muy new way no las violetas el paso anterior a virus realización de son récords las plataformas digitales en el canal de spotify obviamente son récords lo pueden escuchar y también los fanáticos pueden adquirir esta gran realización en vinilo fue un rescate de una cinta que quedó perdida por ahí y que ricardo el hermano de mario nuestro amigo le dijo che acá tenemos una cinta que hay un tesoro acá tenemos la cinta de las violetas una banda que quería llegar a más que había hecho un demo que no pudo y que después se unió a los integrantes de mara bunta que por otro lado se habían unido en una banda pero por diversión estos si querían ser profesionales bueno la historia ya la sabemos en la otra banda estaban los hermanos de de federico se unieron y formaron virus y lanzaron su primer álbum en 1981 esto pertenece al año 1979 con un packaging hermoso con una insert increíble con fotos de la época fotos de los de los integrantes de la banda del año 1979 estamos hablando de los 70 esta es la foto de la banda bueno Mr. Vinyl debe saber yo creo que tengo si no tengo mal entendido tocaron en Pinamar ellos tuvieron una las violetas tocaron en Pinamar en el Cine Teatro Pinamar en aquel verano de los 80 si no me acuerdo 79 hubo 80 esto es lo que tenemos hoy en el record story algo precioso el simple de las violetas dos canciones inéditas ya escuchamos el lado A animate miren lo que es esta realización y este se llama me gusta jugar rock muy modernos para la época estamos hablando del 79 este es el lado B para nosotros son los dos lados A record story con los amigos de la casa que son mejor La Violeta Mario Serra Fede Moura Ricardo Serra Circe Iseas Néstor Madero Acá está la data se grabó originalmente estas canciones se grabaron entre marzo y abril de 1979 en Take One en Buenos Aires y qué bueno que hayan conservado esta cinta y que podemos disfrutar de un sonido infinito como debe ser para recordar el gran Federico Moura premio a Venus record story para disfrutar los vinilos como a nosotros nos gusta con los cinco sentidos porque podemos disfrutar de de este packaging increíble de Sound Records podemos olerlo podemos disfrutar de los colores del insert de las fotografías podemos ver tenemos las letras también y obviamente escucharlo y disfrutar con el paladar nuestro este paso de Federico Moura de nuestro querido Mario Serra antes de virus las violetas antes de unirse con Marabunta records story hoy las violetas más una realización de Sound Records acá abajo pueden escribir pueden comentar pueden likear pueden unirse al canal de YouTube de Sound Records y obviamente también ahí van a tener la oportunidad de de tener la data para ver cómo conseguir este preciado objeto así se fue el record story hoy con las violetas hasta la próxima nos vemos que la pasen bien para seguir adelante tienes que romper esquemas ¡Gracias!